Casi 17 millones de jóvenes mexicanos nacidos entre 1980 y 2003 ni estudian ni trabajan, de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo. La idea de que simplemente son inútiles y no están haciendo absolutamente nada, creo que es incorrecto. Son los llamados ninis, aunque según el propio estudio del Banco Interamericano, esto no necesariamente significa que no hagan nada. ¿Algunos ejemplos? Gonzalo León fue nini y ahora es estudiante de filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y Lucia Pérez, pronto empezará la carrera de diseño gráfico en la Universidad Iberoamericana. No sé, como que, creo que aproveché todo este tiempo como para hacer las cosas que no podía hacer mientras estaba estudiando. En su estudio, el Banco Interamericano reveló que 18% de los ninis están buscando empleo, 70% cuida de sus familiares y 98% participa en negocios o labores domésticas. Intenté trabajar en un restaurante y fracasé. Luego he estado haciendo muchas cosas como relacionadas como a mi carrera, o sea, como que he visto muchos cursos de diseño o como diseñado algunas cosas. Fui voluntario en una organización de educación para la paz. Fui voluntario durante un año. Pero, por lo pronto, en activo pero sin dinero, así empiezan el 2019 de los milenios mexicanos. Pedro Iriart, El Financiero Bloomberg.